¿Liso? ¿Tú no puedes venir aquí a Panamá? ¿Usted cómo sabe que soy liso? Porque eres bien liso. Corrugada. ¿Usted lo que es corrugada? Bien peso. Usted es corrugada. Yo soy liso, usted es corrugada. ¿Tú crees que yo te arrastré por tu extra reacción? Tóqueme. Tóqueme. Te toco. Tóqueme. Te toque. Quieta boma. Quieta boma. Te toco. El que toca aquí toma cara. Quieta boma. El que toca aquí toma cara. Ya me pegó aquí. Ah, me tienes miedo. ¿Qué virus? 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 ¿Qué virus?